Durante un encuentro con el embajador de China en México, Kyu Xiaoki, en una comida ofrecida por el ayuntamiento de Morelia, el secretario de Desarrollo Económico, Antonio Soto Sánchez, habló acerca de las ventajas que significa invertir en Michoacán. Señaló que las potencialidades logísticas del estado permitirán incrementar las relaciones comerciales con China gracias a la ubicación estratégica de la entidad y a la conectividad terrestre, aérea y ferroviaria, pero sobre todo marítima, a través del puerto de Lázaro Cárdenas, por donde se accede de manera directa al corredor hacia Pacífico. El secretario destacó que gracias a la reunión entre los presidentes de México y China, se logró un acuerdo de cooperación económica de ambos países, el cual traerá beneficios para Michoacán. Indicó que el estado se ubica a tres horas de los vértices, donde se concentra el 60% del mercado de México, aunado a que cuenta con siete parques industriales logísticamente posicionados y un puerto marítimo en franco desarrollo, lo que convierte al estado en un polo de potencial crecimiento industrial, de operaciones logísticas y de comercio internacional, sobre todo con el continente asiático, mediante la creación de las zonas económicas especiales. Al respecto, el embajador Kyusha Oki compartió la experiencia positiva de las zonas económicas especiales en China, las cuales permitieron un crecimiento anual del 10% del PIB en ese país, al tiempo que se manifestó por fortalecer las actividades comerciales México-China en torno a la creación de ese modelo fiscal en tres regiones de México. México es el segundo socio comercial de China en América Latina y nosotros somos el segundo socio a nivel mundial de México, por lo que debemos promocionar el comercio, el turismo y la inversión recíproca, dijo el embajador.